¿Qué es la propuesta de Rixi Boncada? Nosotros hemos dicho y somos claros y contundentes, le pedimos al CNE que si va a agregar un cuadernillo que se respete la última votación que tuvo la persona para que a quien se le cambió de su centro de votación simplemente regrese al centro de votación en el cual lo hizo en el año 2017. Cualquier otra cosa es abrir una puerta gigantesca a que Libertad y Refundación, que es el partido que por su debilitación estructural quiere inflar votos en estas próximas elecciones primarias. Yo en el tema electoral le soy contundente y le digo, no es posible que quieran imprimir un cuadernillo en blanco que le permita a la gente votar donde quiera. No es posible que porque ellos quieren dejar sin credenciales a las personas de los otros movimientos que no van con Xiomara, quiera quitar las credenciales a todos los partidos políticos. Entendamos que aquí hay un trasfondo, Libre se ha debilitado, Libre se ha quedado solamente con la gente más radical. La población ya entendió que Libre es un partido violento y no quieren formar parte de ese partido, se están uniendo a otros partidos políticos. Entonces ellos lo que quieren es para encabezar una posible alianza para las generales decir que fueron los más votados en las internas, pero eso no es así. ¿Nunca se han inflado votos en las elecciones? Mire, yo no sé si se han inflado votos o no. Yo recuerdo por ahí a Mel Zelaya decir en el 2005 que él había ganado con fraude. Le supongo yo que si Mel lo dijo es porque sí se ha hecho en otras ocasiones. Pero quien acusa siempre es la concejal de que se va a hacer un fraude y viene por el lado del partido nacional. La concejal Rixi Moncada es la que ha denunciado de que se va a fragar un fraude y quien se opone a todos los puntos, a los propuestos, es el partido nacional. ¿A quién nos hemos opuesto como partido nacional? Al conteo municipal y departamental porque no está en la ley para elecciones primarias. Porque esto significa que entonces los partidos políticos van a tener un amplio poder de definir quién gana cada departamento y cada urna. Dos, nos hemos opuesto al cuadernillo en blanco que le permitiría a hondureños votar en más de una ocasión. Y tres, hemos dicho que lo que nosotros queríamos era que nos dieran seguridad en cuanto a los nombres de las personas en mesas electorales de que esa información iba a ser respetada como secreta. Pero no nos respondieron eso. Y hasta hoy tengo entendido que solo tres movimientos de libre, que son los de Xiomara Castro, tres de los seis que tiene Xiomara, los que han presentado estos nombres. Los demás, ni el Partido Liberal ha presentado, ni el Partido Nacional lo ha hecho. Así que, que entreguen las credenciales porque la ley establece que son 25 días antes que tienen que entregarse las credenciales. Y a nueve días, los partidos políticos no tienen credenciales para mero. Entonces, ¿qué preven ustedes con todo este escenario que ha planteado? Nosotros preveemos que hay un interés por parte de Libertad y Refundación en entorpecer el proceso electoral. Porque las decisiones que se están tomando ahí y que ella quiere que a rajatabla sean como ella quiere, no están siendo acompañadas por el resto de los partidos políticos. Pregúntese usted, ¿por qué el Partido Liberal no acompaña? ¿Por qué el Partido Nacional no acompaña? ¿Por qué le apuesto yo a que si hubieran más partidos políticos que van a internas y primarias no acompañarían? Porque ella lo que está buscando es como blinda su proceso de inflación de votos y de manipulación de la voluntad popular en las elecciones primarias y quiere meter a todos los partidos políticos en esta sopa. Y no es así. Nosotros tenemos dos movimientos fuertes y queremos que el que gane sea el que tenga la mayor voluntad de la población nacionalista en primarias.